León le gana 2-1 a Toluca en un partido que tuvo muchas llegadas a los arcos, los goles fueron obra de Elías Hernández, Luis Montes y Fernando Navarro por parte de los Esmeraldas y Antonio Ríos descontó para los Dablos Rojos. La fiera presumió ante su afición su nuevo uniforme alternativo, que luce por tener lineas verdes y blancas en horizontal. La primera mitad fue completamente dominada por Toluca, llegó en innumerables ocasiones al área de la fiera. Sin embargo, el gol lo hizo León en una jugada de contragolpe. Tal vez la jugada más peligrosa de los Dablos Rojos fue una asociación entre Rubén Sambueza y Fernando Uribe, el argentino le cedió el balón al colombiano y este remató de primera, sin embargo, para desgracia choricera, William Yarbrough logró desviar de manera perfecta. Corría el minuto 28, cuando en un contragolpe, Elías Hernández tomó la pelota, entró al área, recortó a un rival y con un potente disparo de zurda la puso pegada al primer poste y la pelota terminó en la red. De esta forma, los panzas verdes se pusieron adelante en el marcador a pesar de no tener el control del juego. Después del gol, los dirigidos por Hernán Cristante siguieron llegando por todos lados, el que más insistió fue Sambueza quien apareció por todos lados. Al final no fue suficiente y el árbitro Erick Ayr Miranda, pitó el fin de la primera parte. Para la segunda mitad, Toluca salió igual que en el primer tiempo, con el cuchillo entre los dientes, a matar o morir. Y tendría recompensa casi inmediata, pues al minuto 53, después de un tiro de esquina y de varios rebotes, el arquero William Yarbrough se equivocó y Antonio Ríos aprovechó para empatar a uno el marcador. La igualdad no duró nada, pues el reloj marcaba el minuto 55 cuando Elías Hernández puso un centro perfecto a la cabeza de Luis Montes, el Chapo solo tuvo que rematar para que el balón terminara en las redes y le diera la ventaja de nuevo a la fiera. El tercer gol de León llegó gracias a otro contragolpe Esmeralda, aunque esta vez el gol llegó gracias a un remate muy estético. Después del tercer gol de León, los jugadores de Toluca comenzaron a desesperarse, comandados por Rubén Sambueza. Pero en el minuto 79 Fernando Uribe agredió a Nicolás Burdisó y el árbitro expulsó al delantero rojo. La siguiente jornada el equipo de León visitará al equipo de Cruz Azul, a las 17 horas del sábado, 20 de enero. Por su parte los diablos volverán a jugar fuera de casa, esta vez lo harán en el Estadio Jalisco cuando visiten al Atlas el viernes, 19 de enero a las 9 de la noche.